¡Suscríbete al canal! 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 ¡No vamos con el arranque del partido! ¡Suscríbete al canal! 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 Atinto con el pase, bueno Llegó la bocha al área y la rechazan Pase, recuperación del balón José Lu Lleva la pelota, zona de peligro Se le escapa la pelota después de la entrada Dani Ceballos José Lu Aquí puede haber una oportunidad Esto muchachos, andan regalones hoy Balón que quede en la mitad de la cancha Atinto que se viene en contraataque Gamiro Ahí va avanzando con la pelota A la pelota larga y parece que va a llegar José Lu Ahí nos muestran el tiempo agregado, dos minutos Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Quizá por acá encuentre la oportunidad Le pega, le pega Gol Ahí lo tienen, el abrilato llegó Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha Sino también en las tribunas Arranca nuevamente Y el árbitro dice que hasta acá llega la primera parte de este 1 a 0 Ya está todo listo, nos vamos al segundo tiempo Inigo Martínez Andrés Guardado Se van acercando, viene una oportunidad clara Se están prestando la pelota nada más La tienen, escapaba a toda velocidad Subiendo en un tren, se va directo a gol Ojo que esta puede ser Pelota al palo y adentro Se estaba escapando la pelota Y al final asistida por el palo Termina en el festejo de gol Tengo la impresión que ahí le pegó Para que el poste lo ayude Y la pizarra por ahora 1 a 1 Se acerca y crea peligro Dani Ceballos Se le escapa la pelota después de la entrada Ahí se queda con la pelota A ver si pueden hacer algo con ella Buena pelota por la banda Transporte el balón Está ahí, le va a pegar Gol Llega la ventaja ¿Tendrán con esto la tranquilidad? Es una pregunta difícil Pueden estar tranquilos Pero no se tienen que conformar con este resultado El partido por ahora 2 a 1 Andrés Guardado Entra el jugador y quizá tenga una Buen lugar para recuperar el balón Y aliviar la presión Kevin Gameiro Andrés Guardado Con lo que les cuesta mantener la pelota Y la regalan así nomás Andrés Guardado Kevin Gameiro Transporta la pelota A zona de ataque Gameiro se hace grande Gol Otro gol Más resultado cómodo para ellos Es que se juega mejor con dos goles de diferencia Hemos visto ya cuatro goles Ahí la pizarra 3 a 1 El juego que se abre para encontrar espacios por adentro Se abre espacio y puede ser una oportunidad Ha pegado en el palo Y esa pelota pega en el palo y se mete ¡Ah sí!